Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El régimen de Nicaragua ha decidido ejecutar un plan de compactación contra los trabajadores gubernamentales. A discusión, en lo general, la iniciativa presentada, se abre la discusión. A votación, en lo general, se abre la votación. Rosario Murillo ha anunciado una barrida que hará rodar cabezas incluso de quienes hasta ahora le han servido para consolidar a su dictadura. Esa sería una corrida masiva anunciada por el sandinismo, pero ya antes ha habido arremetidas selectivas que han decapitado a propios y extraños en distintas instituciones. Por ejemplo, hace unos meses el Ejecutivo descargó su artillería sobre el Poder Judicial. El cálculo de las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia se aplicará a todos los trabajadores del sector público, sean estos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, entes autónomos y gubernamentales, municipios y órganos de las regiones autónomas de la costa caribe. Funcionan como una secta. Los empleados públicos tampoco pueden salir del país sin previa autorización. El control ha llegado a tal punto que les retienen los pasaportes o les niegan la renovación del documento. Los trabajadores del Estado son los mismos que Ortega y Murillo utiliza para llenar plazas y rotondas. Los obligan de su salario a pagar una especie de peaje como colaboración para el Partido Sandinista. Los vigilan, los amenazan con despidos, cárcel por desertores y les aplican un monitoreo constante. Hasta 2020, los datos oficiales cifraban que el Estado contaba con una planilla de 150.000 trabajadores públicos. Esos empleados serían en su mayoría sandinistas, aunque dentro de las filas hay descontento, pero callan para no perder su trabajo o evitar un posible destierro. Ese panorama de lealtad por la fuerza no evitará que rueden cabezas. Los Ortega-Murillo anunciaron que viene un ordenamiento, reestructuración y rediseño en el Estado. Lo disfrazan como un plan de ahorro y eficiencia en el gasto y la gestión pública. Te decían, tenés que ir a apoyar a la rotonda, porque acuérdate que de aquí comés, de aquí te vestís, de ahí comen tus hijos. Y entonces, si no pertenecías al partido, te hacían llenar una ficha para que formaras parte de ser militante del partido. Si no llenabas la ficha, ya estaba como dicen en la lista negra, para los próximos despedidos. Hola, soy Álvaro Navarro, y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Se aproxima barrida de trabajadores del Estado de Nicaragua. La lealtad y el servilismo serán puestos a prueba. Hay un popular refrán que dice que guerra avisada no mata soldado. Esa locución aplicaría al aviso del régimen de Nicaragua, que a través de una nota de prensa informó sobre una evaluación de programas dentro de las instituciones del Estado, que conllevará a apretar el grifo para reestructurar o reducir la planilla de las entidades públicas. En Amira estarían al menos unos 12 ministerios del país, los cuatro poderes del Estado y otras dependencias adscritas a la gestión del Ejecutivo. Aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario. El comunicado viene firmado por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la República, el mismo que coordina Rosario Murillo, quien tiene tentáculos en todos los entes del Estado y aspira a controlarlos en su totalidad. El compromiso es custodiar, resguardar la paz que nos quisieron arrebatar. Un puño de egoísta, de avaricioso, de codicioso y sobre todo de serviles, de instrumentos del imperialismo yanque. La misiva notifica que habrá una evaluación de los programas, sus aciertos y desafíos. A partir de ello vendrá una compactación que determinará el ordenamiento, reestructuración y rediseño en el Estado. En pocas palabras, de ese proceso depende quién se queda y a quién descabezarán, aunque el régimen simula esa barrida con una necesidad de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública. En las instituciones del Estado a mucha gente la han armado para andar en las fuerzas de choque. Dentro de sus más fieles serviles ha llegado en la cúpula cerrada que tienen ellos. A los trabajadores del Estado son los que más ha supeditado la pareja presidencial. En el contexto de las protestas sociales de 2018, se supo que a los empleados públicos los obligaron a asistir a las marchas en respaldo a la dictadura y a otros hasta los manipularon y amenazaron para conformar los grupos de choque de la dictadura. Pero para los Ortega Murillo nada es suficiente y ahora quiere limpiar sus instituciones en las que teme haya infiltrados o muchos ya no estén convencidos con su proyecto represivo. Y aunque en la medida habrá un férreo control político, también está motivado por las presiones financieras que está enfrentando la dictadura. Porque cada día tiene menos opciones para exprimir dinero que le permita sostener su aparato. Entonces tendrá que asfixiar a su propia gente. Esta es la interpretación del vocero de la plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. La barrida de los trabajadores del Estado puede deberse a varios factores. Principalmente, el régimen sandinista podría estar buscando reducir costos y mejorar la eficiencia operativa en respuesta a una crisis económica o la necesidad de cumplir con nuevos lineamientos presupuestarios. También puede ser una estrategia para consolidar el control político dentro del aparato estatal, eliminando a quienes considera opositores o desviables considerando el panorama político presente en Venezuela. Es un preparativo para algo peor. Sí, es muy probable que estas medidas reflejen un problema y que es cuando el Estado enfrenta dificultades financieras, una de las respuestas típicas es reducir la nómina pública para disminuir el gasto. Es un indicativo económico de las dificultades que tiene el régimen actual para sostener los empleos en el sector público y los aparatos represivos, entre ellos las fuerzas policiales. Esto puede generar un amplio descontento y aunar más a la fractura interna que se está viviendo dentro del Frente Sandinista. La medida supuestamente pretende optimizar tanto recursos humanos como las finanzas del Presupuesto General de la República. El economista Juan Sebastián Chamorro descarta que estos movimientos se traten de finanzas. Dice que el régimen lo único que quiere medir son lealtades y limpiar con los trabajadores que no se le arrodillan. Yo no siento que tenga una explicación económica. La ejecución del presupuesto va relativamente sin ninguna novedad. Las recaudaciones han aumentado con relación al año pasado. El gasto se mantiene. A mí me suena que esta compactación o esta... Sí, efectivamente, esta compactación, si es como llamarla, es para sacar a funcionarios que no han mostrado su lealtad. Tenemos información también de comunicaciones dentro de instancias públicas donde se les está exigiendo fidelidad, pruebas de fidelidad, etc. Así que no creo que sea necesariamente por razones de crisis financiera o que ninguna de las evidencias económicas está mostrando eso. Les muestra un presupuesto de 138 mil millones de Córdoba ejecutándose relativamente normal, no sé, una caída de nada. La orden podría responder a una limpieza en el Estado para que al darse una sucesión en la dinastía familiar no queden en las instituciones empleados leales a Ortega que dificulten el traspaso de poder o no se alineen a la nueva directriz. Este llamado a un ordenamiento y reestructuración es un pretexto para llevar a cabo esa purga que ya sabemos que a lo largo de estos últimos años ha venido ejecutando dentro de aquellos trabajadores que no se alineen a los lineamientos de ciertas tendencias políticas, especialmente la de Rosario Murillo que está en el Frente Sandinista. Y esto es un preparativo por parte de Murillo para empujar la sucesión de Laureano Ortega que sabemos que hay ciertas personas que son disidentes en el Frente Sandinista y que tienen otra visión con la partida de Daniel Ortega. Esto es lo que está propiciando una cuestión que considero que va a ser un factor decisivo cuando se logre dar este escenario. Al volver empleados públicos en un callejón sin salida, despidos sin prestaciones ni instituciones donde puedan quejarse. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Lo que sugiere es que lo que van a hacer es racionalizar el gasto público. La medida del Estado que traerá más desempleo está orientada a generar mayor disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la República para fortalecer la atención directa y propiciar mayores avances en cada una de las propuestas en desarrollo para atender y resolver retos pendientes. En esa línea lo que más preocupa es bajo qué condiciones se dará esa reducción de personal y qué pasará con sus prestaciones después de las reformas a leyes que amenazan hasta las indemnizaciones de los trabajadores públicos. Esto es básicamente, lo interpreto yo como una decisión de la dictadura de sacar a aquellos funcionarios que no les son 100% fieles. No les van a pagar su liquidación porque en preparación de esto también ya habían reformado la ley y tenés que tener 20 años para tener derecho a liquidaciones. Así que mucha gente va a salir a la calle despedida producto de esta medida y no les van a dar su liquidación generando más desempleo y más descontento contra la dictadura. Y por los niveles represivos veo muy difícil que estos corridos compactados de ahora en adelante vayan a poder reclamar que no hay un Estado de derecho ni grado. Tampoco puede perderse de vista que dentro de los 150.000 empleados del Estado hay personas que son críticas al régimen, que prefieren guardar silencio o mostrarse al margen para conservar sus plazas. Estas podrían ser las primeras víctimas de la operación Escoba. Ahora, los opositores críticos al régimen están presentes dentro de las instituciones del Estado. Lo que pasa es que han sabido cómo maquillarse, pero también las estructuras de inteligencia del sandinismo han sabido identificar y encontrar alguna forma de ir depurándolo. Ahora, al anunciar este plan puede servir con varios propósitos, entre ellos una táctica para difundir temor e incertidumbre dentro de los trabajadores desalentando cualquier tipo de incidencia. Es un mensaje político concreto, es decir, vamos a eliminar a aquellos que muestren ciertas posturas desleales o de lo que siempre he llamado al frente sandinista traición. Por otro lado, puede ser una forma de legitimar los despidos masivos bajo la apariencia de medidas administrativas necesarias, evitando críticas internas y externas por arbitrariedad o despidos. Creo que este es el momento oportuno, que hagamos un llamado a los trabajadores del Estado y nos demos cuenta y también a la ciudadanía en general, que tiene algunas implicaciones con el frente sandinista, que esta gente que está en el poder no es leal con nadie y que en cualquier momento van a tener la oportunidad de encontrar la forma de eliminarte y buscar cómo sacarte de su juego político y de sus intereses. Ellos solo, su principal motivación es mantenerse en el poder y creo que debemos de estar claros que no podemos seguir impulsando a esta gente que está ahí y debemos propiciar ese cambio necesario en Nicaragua, que es libertad, justicia y democracia. El impacto en el recorte presupuestario está por verse. Primero, habrá que ver las condiciones de los compactados, pero también la variación en los números de desempleos, la reducción de afiliados al Seguro Social, el aumento de la informalidad o, peor aún, el incremento en la migración, porque es quizás la válvula de escape más efectiva para quienes resulten barridos de esta operación anunciada por el Ejecutivo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.